Vamos ahora a ver el sistema de bombas Para ver el sistema de bombas tenemos que ir primero a las bombas A la caseta de bombas En la caseta de bombas nos vamos a encontrar con unas bombas, una caseta de bombas como esto Entonces, esta bomba en realidad lo que hace es chupar el agua Chupar el agua subterránea y luego la lleva a un anillo de la boca de incendio ¿Por qué le digo anillo? Porque en realidad, si yo hago una tirada única Para una distribución en una industria Pueden haber lugares que se llenen de barro en las puntas Fíjense acá tiene una válvula de control, de caudal Estamos como va chupando el agua para abastecer Es un sistema diferente al que vimos domiciliario Porque esto es para una industria Es decir, esta bomba permanentemente funciona y abastece a una red de anillo de grandes Pero como es un sistema de incendio de edificios Bueno, habíamos hablado de las bombas Vamos a ver el dibujo de las bombas Esto que ven acá es el sistema de bombas Está un poquito recortado Porque la idea es que este tanque de acá es un único tanque que es mixto Como este que ven acá Es decir, la parte de abajo Esta es la altura mínima que tiene que tener desde la base Tenemos dos niveles Un nivel, por ejemplo, este 3 Que sería el agua de incendio Y este 4 Sería el agua domiciliaria Porque la cantidad de agua domiciliaria es menor y es lógico La cantidad de agua domiciliaria generalmente es menor Hay una relación, eso que después lo vamos a ver Para calcular el tanque ¿Y por qué está abajo el agua de incendio? Bueno, en realidad la que tiene movimiento es todo el sistema Por eso se hace un tanque mixto Porque imagínense, si yo necesito agua para incendio nada más Es todo un problema porque nunca la voy a utilizar Cuando se me prende fuego en un edificio raro Entonces, para evitar que el agua se pudra entre comillas Se coloca un tanque mixto De tal manera que el agua se recircula permanentemente Y este agua sale y se mete en 3 bombas Esta bomba que ven acá Que es la bomba shocker, se llama así Generalmente la más chiquita Y estas dos bombas Que son las bombas de incendio Y esto que ven acá es el tanque pulmón Estamos para evitar el golpe de ariete Y que el sistema funcione si hay una pérdida Entonces Y esto que ven acá, este 9 En realidad es la conexión de antirretorno Es decir que si yo cargo el sistema no me vuelva por acá ¿Estamos? Si no que puede salir pero no entrar Y esto que ven acá Esa es la famosa conexión del abastecimiento del bombero En caso de que no se evacíe el tanque La boca de impulsión sería Entonces, repitamos un poquito Bomba shocker Dos bombas Dos bombas de incendio Tanque pulmón El antirretorno Esto va a la boca de incendio Y esto en la boca de impulsión Estamos ahora Vamos a ampliar un poquito el tema de estas dos bombas Estas dos bombas funcionan de forma alternativa Por ejemplo, esta es la principal Y esta es la de apoyo O auxiliar ¿Qué significa eso? Que si esta bomba Se rompe O se le corta la luz por algún problema O se quema Esta funciona Se activa automáticamente Y funciona No funciona primero una y después la otra No funciona una y nada más Cuando esta falla Esta es la de apoyo Y entonces se prende ¿Estamos? Nada más Eso se regula Esta cosa se regula ¿Estamos? Bueno Bueno, acá me falta una línea No ha salido esta línea Porque está conectada Está conectado con todas las bombas Bueno, vamos a ver Bien Con más profundidad En las ilustraciones Ahora vamos a ir A ver algunos dibujos Acá Ustedes tienen Una boca de incendio ¿Si? Ya está conectada Y lo interesante Para ver acá Es que generalmente Las bocas de incendio Están al lado de los motáforos ¿Por qué es eso? Porque en realidad Se coloca Se coloca en un sistema ¿Si? Las bocas de incendio Pero vamos a ver con más profundidad Se distribuyen Más o menos cada 20 metros ¿Si? Como en los motáforos también Entonces generalmente Digamos que forman un sector De incendio O de prevención contra incendios ¿Si? Estamos Vamos a ir A ver un poquito más Acá tienen otro ¿Si? Pueden ver incluso Pueden ver incluso El dispositivo de accionamiento de alarma ¿Si? Es interesante este sistema ¿Si? ¿Por qué? ¿Por qué? Este sistema tiene Este sistema tiene Vamos a ver acá Fíjense Esto es La alarma El pulsador manual Esto que ven acá Es La brie Que está empotrada en la pared Y al lado El motáfuego Con las sensaciones correspondientes ¿Estamos? Esto que ven acá Es la sirena ¿Estamos? Es decir Forma todo un sistema De esta manera Que ustedes pueden agarrar El equipo Tratado de apagar el fuego No lo pueden usar Bueno Entonces ahí viene la brigada Y agarrar esto Y esto es para el principio ¿No? Es decir Con esto Marcan O dan aviso Que hay un incendio ¿Si? Observen el sistema ¿Si? También está empotado No tiene los pulsadores Porque esto en realidad No tiene pinta de pulsadores Pero bueno La idea es que Acá tienen el caño Que puede ser externo también Con la caja exterior ¿Si? No hace falta que tenga un vidrio Sino que se puede abrir fácilmente ¿Si? Estamos ya que tienen el equipo Al lado ¿Si? Estamos bien Este hidrante Es un hidrante exterior ¿Si? Y porque Donde la pongan Debe estar protegida Porque si no está protegida La van a robar ¿Si? Obviamente ¿Si? Y además El tema es Colocar esta cañería exterior ¿Si? ¿Si? Porque al colocar una Un hidrante exterior Está sometido a las incidencias climáticas Más allá De deteriorarse la manguera ¿Si? Estamos Porque es lo primero que pasa Por el sol y la humedad ¿Si? El problema es en invierno Si hay heladas fuertes Que puedan congelar el agua De este lado Imagínense Que se congela el agua Y claro Justo lo necesitan Para un incendio Que ocurre en ese momento Y no tienen a disposición El agua Que deberían En realidad Lo que se hace Es que esta parte Entera Perdón El caño Sea este vacío Y abajo Haya una válvula Que tierra De tal manera Que se abra la válvula Desde abajo Y esto Se abastecido Con la inculada Ustedes lo pueden decir Bueno Pero justo que yo haga frío Porque tener un incendio Bueno A ver Acá por ahí No necesariamente Es raro Que se den todas las condiciones Pero puede pasar en el sur En el sur También hace falta De estos equipos ¿Sí? ¿Estamos? Y es un problema Colocar este tipo de cosas Si no tienen precaución De que esta parte No tenga agua Es decir que esté vacío Se llama Acañería seca ¿Sí? ¿Estamos? Por eso le quería mostrar Este Este tipo de hidrante Bueno Ahora vamos a ver Algunos accesorios ¿Sí? Algunos accesorios Del sistema Acá Que se pueden colocar ¿Sí? Las distintas válvulas ¿Sí? Este Vamos a verlo acá Acá Bueno Fíjense Estas son diferentes tipos De válvulas ¿No? Acá tiene las tapas Estas son las tapas Esta es la lanza Acopla rápido Las válvulas Diferentes tipos de válvulas ¿Sí? Estas que tienen Este tipo de unión ¿Ven? Estas obviamente Son las válvulas De incendio ¿No? Estamos acá Porque acá se encuentra La manguera ¿Sí? ¿Estamos? Generalmente es una tapa Como para Eh... Eh... Digamos que... No es para que lo parezca Sino para que no... No pueda sacar agua cualquiera ¿Sí? ¿Estamos? Por tanque elevado ¿Sí? Por tanque elevado Por tanque un kilo ¿Sí? Estamos en un momento De altura de su kilo Se te da la presión ¿No? Una vez la calcula Y la de una por ahí notada Pero bueno Es lo de menos Lo que sale por acá atrás ¿Ven? Los caños que van Al establecimiento ¿Sí? Y... Eh... Acá Tenemos las vías En fin El tipo de manguera ¿No? Es una manguera De 63 milímetros Con... Rosca Guido Eh... Fíjense... La rosca Vamos a hacer un zoom ¿Ven? Vamos a hacer un zoom Para que ustedes puedan ver El tipo de rosca ¿Ven? ¿Ven? ¿Sí? Es una manguera Muy difícil No tiene goma La lana Que van a sacar el toco De la rosca Y generalmente El goma se pudre Es un tragote Y esto Debo asegurar Que también se pudre Faltarle uso Y además Observen que no tiene regulación ¿Sí? ¿Vamos? Es decir Esto No regula Para tirar diferentes chorros Acá tiene que tirar Nada más Esta es la lanza Más simple Más barata Aunque deberemos Que de bronce Es la primera que se llevan Este... Y... No es muy efectiva Que digamos ¿Estamos? Como para Incendio ¿Sí? Bien Sigamos Con Los demás sistemas Primero Vamos a ver este Este ejemplo Donde ustedes pueden ver Aquí Los tanques superiores De reserva de agua Es evidente que Este... Estos tanques Funcionan los dos juntos Y tienen Esta cañería Que va A este caño Que ven acá Que es el caño Que abastece La red de incendio Ahora ¿Cómo se pueden dar cuenta? Que... El agua de incendio Se toma desde acá Bueno Muy simple Como son los mismos tanques Que se utilizan Para la parte domiciliaria Observen La cañería Que está atrás ¿Ven esta cañería? Bueno, vamos a verla Desde atrás ¿Eh? Miren Es decir La cañería De abastecimiento domiciliario O sanitario Vamos a llamarle Está instalada Más arriba Que la otra ¿No? Quiere decir que Toda esta agua ¿Eh? La pueden consumir Directamente Desde la... Desde arriba La pueden consumir Para el tanque Para la parte sanitaria ¿No? Es decir Para los baños ¿Sí? Baños, cocinas, etc. ¿No? Y desde acá Para abajo La pueden consumir Solamente La red de incendio ¿Eh? Esto es un sistema Mixto De tanque Pero claro El problemita es Que... Bueno El problemita es la altura ¿No? Habría que ver Como hicieron el cálculo este Porque tiene Más para domiciliere Que para incendio ¿No? Es decir Esta cantidad Es evidente que Digamos que Le faltaría Algún calculito ¿No? Porque Con esta cantidad De agua Realmente No... Se agotan las bombas ¿Ok? Estamos... Pero bueno Vamos ahora a seguir Eh... Vamos a ir nuevamente Al anterior Porque yo les quería mostrar Esta parte Este caño Que ven acá Es la parte eléctrica ¿Por qué? Porque El caño Es decir Este caño Que ven acá Carga el tanque ¿Eh? Con que cargue uno Carga el tanque Por un dispositivo eléctrico ¿No? Cuando se activa Bueno, carga el tanque ¿No? Desde la red Pública ¿Pero cómo hace para hacer esto? Bueno, veamos un poquito Eh... La siguiente imagen En esta imagen Ustedes pueden ver Los dos tanques cisternas Estos dos tanques cisternas Están en la planta baja Eh... Y con este cañito Sevan el agua A los tanques superiores Que ustedes vieron Eh... Acá Puedes ver Dos bombas Eh... Vamos a verlas un poquito mejor Eh... Tienen la conexión ¿Sí? Estamos... Es decir, está el agua desde acá Con esta bomba ¿Sí? Esta bomba es la que está conectada Es decir, que está funcionando La otra que va porque está En paralelo con la otra Con esta bomba No funciona Es decir, en realidad No es que no funcione Esta operativa Pero esta... Eh... Que es como auxiliar En caso que esta bomba falle La otra funciona, ¿No? Es simplemente de seguridad Mmm... Bueno, eh... Veamos un poquito más Ahora... Ven la sala entera Mmm... Acá tienen las dos bombas Fíjense acá el enchufe este Que está desechufada Que es esta Y esta es la que está operativa Para cargar Las cisternas Que están de este lado Acá tienen Las tres bombas De la red de incendio Este caño Es el caño Que ustedes veían arriba ¿No? Del techo, ¿Sí? Viene por acá la entrada ¿Sí? Hace esto Y acá carga Las diferentes bombas Las tres bombas Luego El agua sale por acá ¿Eh? Estamos... Donde... Se va... Por este caño A cada una de las... Bocas... Este... De... Eh... Incendio Acá... Acá vemos el tanque pulmón Que ahora vamos a verlo con más detenimiento Y este sería el panel de control De... En la sala En la sala En el panel eléctrico ¿Eh? Vamos un poquito más para allá Nos encontramos con un detalle de las bombas de incendio ¿Eh? Observen esto Esta... Y esta son iguales ¿Eh? Son dos bombas idénticas Es decir Que estas dos serían las bombas de incendio de porcino ¿No? No funcionan las dos juntas Sino que funciona una Y si esta falla Esta la reemplaza ¿Eh? Y esta chiquitita que ven acá Es la shocker ¿Eh? Esta es la bomba shocker ¿Qué quiere decir eso? Bueno... Esta es la que mantiene la cañería presurizada Y... En caso que haya una apertura de llave Esta se activa Es decir, baja la presión Esta se activa Y si la presión baja mucho Se activa la bomba esta ¿Eh? Que sería la primaria Y si esta bomba al activarse falla Esta por medio de un relé Se activa automáticamente ¿Eh? ¿Estamos? Para no dejar la red de incendio apagada ¿Eh? Veamos un detalle Esta es la bomba principal, ¿no? Fíjense Las bridas y como están conectadas Cuando la llave está para abajo Es decir que está abierta Es decir El sistema aparentemente está operativo El único problemita serían estos cables Que pasan por arriba de la bomba, ¿no? Es decir Acá hay calor Y si funciona mucho Esto puede afectarse por el calor Yo no lo hubiera hecho así Es decir Este Capaz que estaban agarrados con esto Y se soltó ¿Sí? Estamos Pero bueno Habría que hacer una mejora esto Porque no puede ser así ¿Sí? De todos modos Lo que quiero que ustedes vean Bueno Esta es la bomba La bomba shocker ¿Sí? Estamos Fíjense que tiene Entrada Salida ¿Eh? Y todas tienen Una llave ¿Por qué? Y bueno Si se rompe la bomba Hay que sacar desde acá ¿Sí? Es decir Se cierra la llave y se saca Y después se repara ¿Sí? Estamos Bueno Esta está un poquito mejor con los cables ¿Sí? Van por atrás ¿Sí? Salen por este lado Y se van a la sala de control ¿Sí? Es decir Al panel de control ¿No? Veamos ahora Yo acá le puse también Como era la entrada y la salida ¿Sí? Por las Como están conectadas las velitas ¿Sí? Sigamos un poquito más Y nos encontramos acá con Tres presóstatos ¿Sí? Esto es Son los aparatos que regulan La presión requerida ¿No? Están calibrados En este momento están tapados así Porque el sistema estaba por inaugurar Pero esto no debería estar ¿No? Cuando lo hicimos al ensayo Se sacaron estos papeles Porque la idea es que esto está calibrado Para que cuando la presión caiga Se active la bomba ¿Sí? Estamos Esto que ven acá Es el tanque pulmón ¿Sí? Esta gran carita El tanque pulmón ¿Qué hace este tanque? Bueno, la idea es que Tiene una reserva de agua Que lo que hace es que cuando hay una Una entrada de aire Vamos a ponerle por algún problema Si hay aire Se va al tanque pulmón ¿Sí? Y se mantiene el sistema en vacío ¿Sí? Es decir, totalmente lleno Y de agua ¿No? Es decir, se prefiere vacío Es que está todo fluido No puede haber aire dentro del sistema ¿Por qué? Porque si hay aire dentro del sistema El aire se mete en la bomba centrífuga Y ahí empieza a funcionar mal Y es cuando ellos le llaman el golpe de ariete ¿No? Es decir, que empieza a golpear A romperse la bomba Y muchas veces se rompe entera ¿Sí? Es decir, todos los álabes Es decir, las paletas que tiene adentro Se pueden romper Simplemente porque le falta este tanquecito Que también tiene sus Sus bridas ¿No? Y para sus llaves ¿No? Válvulas Bien, vamos a la siguiente foto Acá lo que ustedes pueden ver Es el manómetro ¿Sí? Estos sistemas deberían trabajar a 3 kilos Tienen dos Dos medidores ¿No? El PCI y bares Bares serían lo mismo que kilos por centímetro cuadrado Evidentemente está despresurizado Porque debería estar por aquí En 3 ¿Sí? Y fíjense que estábamos muy mal ¿Sí? Es decir, que el sistema Evidentemente está apagado ¿Sí? No funciona Habría que activarlo Vamos ahora a ver el panel de control A ver que dice Es cierto Está apagado Observamos a ver si podemos hacer Un zoom acá Me parece Se da en cuenta que Las posiciones ¿No? Es decir, acá tenemos las bombas ¿No? Bombas OK Bombas 2 Y bombas 1 que está en la de arriba ¿Sí? Este sistema funciona Para este lado automático ¿No? Es decir, que Ante los presos tratos calibrados Cuando se activa Se abre Una válvula se abre El sistema se arranca automáticamente Así debería funcionar Y este Es manual Es decir, cuando yo lo pongo acá Bueno, abro la llave Y arranca una de las bombas Esto es más que todo Para hacer pruebas ¿No? Es decir, yo por ejemplo Apago Ahora está apagado Apago la bomba 2 Pongo la bomba 1 manual Abro la llave Y se prende la bomba 1 Y funciona Apago la bomba 1 Prendo Pongo en manual la bomba 2 Y hago funcionar la bomba 2 Es para un sistema de Para pruebas sería ¿No? Es decir, para ensayos Pero deberían estar todas En automático Tanto la La bomba Shockey Como la bomba 1 Y la bomba 2 Deberían todas en automático Porque, claro De lo contrario Es evidente que No funciona Bien Vamos ahora A ver Este Un poquito más Esto Como para Vamos a la siguiente En la siguiente Ustedes pueden observar Una boca de incendio Esta boca es un poquito diferente A la demás Mucho más moderna Está empotrada Es decir, ya fue el sistema Diseñado Ex profeso Para el lugar Tiene un vídeo De fácil rotura Y adentro Tenemos la manguera Y la lanza Observen Y hay algo más Hay una sorpresa ¿No? Fíjense Es evidente que Es una lanza Sin regulación ¿Sí? Es decir, sin aperturiciar Sino que tira siempre Esto que ven acá La flor El dosificador Vamos a llamarla también Eh Puede tirar Tanto chorro pleno Como lluvia O niebla Vamos a llamarle ¿No? En realidad es una nebulización Después tenemos Eh Las conexiones Son todas Eh De Wilbur ¿Sí? Es decir, son rosca Wilbur Son arrosca ¿Sí? ¿Estamos? Tenemos Eh Esto que Sería la hembra La barba es el macho ¿Sí? Y acá tenemos Eh El macho Y esta La lanza sería la hembra ¿No? Y fíjense que está mal enrollada ¿Por qué mal enrollada? Eh Porque Evidentemente La manguera no sale bien Está enrollada desde el No, no, perdona A ver No, sí, está bien enrollada Porque los dos extremos Quedan al final Está bien enrollada ¿Sí? Y además Observen otro detalle Entonces Aquí Tenemos El Eh Obviamente Atado El Eh La rosca Store ¿No? Es decir, que no es rosca Sino la conexión Store ¿Sí? Te acopla rápido Es un adaptador Esto se pone acá Y los bomberos conectan directamente sus mangueras Eh Dejando de usar esta Eh Yo siempre fui partidario de conectar Eh Sin dejar la manguera y la lanza Porque como es para los bomberos Que esté esta Unión acá Y que los bomberos se conecten Y la pueden usar sin ningún inconveniente En vez de tener todo este sistema ¿Por qué? Porque esto es bronce Y muchas veces Eh Desaparece ¿Por qué les digo que la manguera está bien enrollada al principio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad Cómo sale No es el problema El tema es cómo está aquí Si ustedes aquí en el centro Encuentran Una de estos De estos extremos Está mal enrollada ¿Eh? Porque simplemente agarraron una punta y la enrollaron Y no es así En realidad Se juntan los dos extremos Y se empiezan a enrollar desde el medio ¿Sí? ¿Estamos? Eh Más o menos desde el medio en realidad Y se enrolla ¿Por qué se enrolla de esa manera? Es muy simple Porque cuando yo abra esto Eh La tapa Y saque la La lanza Lo único que tengo que hacer es salir corriendo Y esto se desenrolla Sin ningún inconveniente Y No se eh Hacen nudos Ni nada por el estilo Eh Vamos a decir que no se dobla la manguera Eh Porque está preparada para evitar eso En cambio si yo la pongo desde acá Primero que va a estar desconectada Y segundo que cuando la agarre Seguramente Eh Se va A enrollar toda Y voy a tener que perder tiempo En desenrollar la manguera Para que pueda salir agua Porque A ver Cuando yo abro la línea Esta manguera Tiene que estar estirada Si no No me va a salir No me va a salir No me va a salir